Hoy seguimos investigando un tiroteo que ocurrió en una gasolinera localizada sobre la calle Weber y en la autopista SPID, en donde lamentablemente un joven de 23 años de edad perdió su vida. La víctima corrió hacia el otro lado de la calle después de recibir varios disparos y se desmayó en los brazos de un oficial. Esto fue parte de lo que logró presenciar este ciudadano anoche en la cuadra 3900 de SPID, cuando iba hacia la gasolinera en donde John Martínez, de 23 años de edad, fue visto por última vez con vida. Se está haciendo mucho en este tiempo. Está pasando mucho. Me siento mal porque esto quiere decir que alguien de 23 años puede morir por una simple pelea en un estacionamiento. Según el teniente Michael Peña, Daniel Adame, de 26 años de edad, le disparó a Martínez después de una discusión que estos tuvieron afuera de la gasolinera. El sospechoso fue a su vehículo y sacó un arma y abrió fuego, disparándolo al otro hombre. Las autoridades dicen que Adame le disparó a Martínez 12 veces durante el enfrentamiento cuando trataba de huir. De acuerdo a Hugo Stimler, jefe investigador de la oficina de forenses, Martínez murió debido a las heridas provocadas por los disparos. En la investigación, el sospechoso se puso en contacto con el departamento de policía y nosotros lo contactamos en Coxstorix y SPID. Y le dimos un cargo de homicidio porque la víctima murió en el hospital. Adame en este momento se encuentra detenido y cuenta con una fianza de un millón de dólares. Las autoridades le piden a todas las personas que portan armas que si lo hacen, por favor, lo hagan con responsabilidad. Esto es todo de mi parte. Regreso con ustedes al estudio.